Un policía que es mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Un policía que es mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Al saber esta noticia los padres fueron a ver al juez Y junto con periodistas le preguntaron que como fue Mandaron traer al mudo y oiga usted lo que yo escuche Mandaron traer al mudo y oiga usted lo que yo escuche ¿Por qué los detuvo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el delito? ¿De qué los acusan? Que se cuiden todos Ahí viene el mudo Esos rebeldones Ahí viene el mudo Esos periodistas Ahí viene el mudo Esos locutores Ahí viene el mudo Esos santaneros Ahí viene el mudo Esos estudiantes Ahí viene el mudo El mudo, el mudo, el mudo Ahí viene el mudo Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te va Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es taler No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era robar y rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey No tengo trono ni reina Ni nadie que me quise Que no hay que llegar Olé, 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 olé Le gritaban a toro, a un chamaco sin miedo Que al tirarse en el ruedo, se enfrentó con el toro Con la capa y la espada, quiso ser valeroso Pero el toro furioso, ¡ay! le pegó una cornada ¡Ay! que me quiten de encima al toro, tonto que me embistió ¡Ay! yo quisiera encontrarme al tipo, tonto que me empujó ¡Ay! yo he pagado por ver una corrida sensacional ¡Ay! y me veo en el ruedo frente al toro, que no es igual Que me quiten al toro, ¡olé, olé! Que me muero de miedo, ¡olé, olé! Por favor, yo lo imploro, ¡olé, olé! Que me saquen del ruedo, ¡olé, olé! Olé, 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 olé Le gritaban a coro, ¡ay! a un chamaco sin miedo Que al tirarse en el ruedo, se enfrentó con el toro Con la capa y la espada, quiso ser valeroso Pero el toro furioso, ¡ay! le pegó una cornada ¡Ay! que me quiten de encima al toro, tonto que me embistió ¡Ay! yo quisiera encontrarme al tipo, tonto que me empujó ¡Ay! yo he pagado por ver una corrida sensacional ¡Ay! y me veo en el ruedo frente al toro, que no es igual Que me quiten al toro, ¡olé, olé! Que me muero de miedo, ¡olé, olé! Por favor, yo lo imploro, ¡olé, olé! Que me saquen del ruedo, ¡olé, olé! ¡Wow! ¡Quiténmelo! Hoy tenemos... ¿otro coche? Otro coche Evita Muñoz Evita Muñoz, chichita Y tenemos el lanzamiento de un valor nuevo en la canción, señoras y señores Absolutamente A ver si tenemos mejor mano que Raúl Velasco Absolutamente Se trata ni más ni menos que Manuel Muñoz Velasco Que aquí ante Renú se llama, ¿cómo? Artísticamente Manuel Muñoz Velasco, esta noche le ponemos nuevo nombre Se llama Manolo Muñoz ¡Ahora que te vas y me dejas solo No sé a dónde ir ni qué camino seguir Pero espero orientarme un poco Y solo me pregunto Que a dónde iré sin ti Puedo ir al sur O al campo quizá O uniré hacia el mar Con tal de olvidar Más la soledad Más la soledad No me servirá Y solo me pregunto Que a dónde iré sin ti Más la soledad Pero ya, ya no sé qué hacer Sin ti Busca otro amor Más la soledad Más la soledad Más la soledad Más la soledad En alguien En alguien que tú ves que Que te va a engañar Y es por ti Y es por ti Que yo me siento Más la soledad 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 Y es por ti En la Habana quien ya no conoce A un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito Que parece un paniquín Todos lo conocen por Panchito Porque baila el chayayay Es la boa Es la boa Es la boa Ya los locutores lo saben, lo saben Y los periodistas lo saben, lo saben Ya los ingenieros lo saben, lo saben Todos los en poli lo saben, lo saben Ya todos los pumas lo saben, lo saben Todos los rebeldes lo saben, lo saben Los que están oyendo lo saben, lo saben Los que me faltaron lo saben, lo saben Y la santanera lo sabe, lo sabe Me caí de la nube en que andaba Como a veinte mil metros Por poquito que pierdo la vida Esa fue mi mejor aventura Por la suerte que hay entre los brazos De una linda y hermosa De una linda y hermosa criatura Me tapó con su lindo vestido Me tapó con su lindo vestir Y corriendo a esconderme Me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata percura Que en mi cara Que en mi cara me supo engañar Me tapó con su lindo vestir Y corriendo a esconderme Llevó Me colmó Todo el cuerpo de ti Y abrazó Con mi dolor Me gustaba que yo le dijera Que persona Que allá me aventó No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a una ingrata percura Que en mi cara Que en mi cara Me supo engañar En mi cara En mi cara El orangután Y la orangutana, el orangután Y la orangutana Estaba el orangután Meciéndose en una rama Estaba el orangután Meciéndose en una rama Y pasó la orangutana Comiéndose una banana Y la orangutana Y la orangutana Y la orangutana De pronto el orangután Le dijo a la orangutana De pronto el orangután Le dijo a la orangutana Termina ya tu banana Te invito a pasear en liana Y la orangutana Y la orangutana Y la orangutana Y la orangutana El orangután Y la orangutana El orangután Y la orangutana Se fueron a vacilar Al bar de la mona juana Se fueron a vacilar Al bar de la mona juana Y entre cocos y jarana Volvieron por la mañana Y la orangutana Y la orangutana El orangutana Y la orangutana Cayóse el orangután Rendido sobre la rama Cayóse el orangután Rendido sobre la rama Y la pobre orangutana Los pies en la palanga Ay, Lorangutan, y Lorangutan, Ay, Lorangutan, y Lorangutan Unos que nacen, otros morirán, unos que ríen, otros llorarán Aguas sin cauces, ríos y mar, penas y glorias, guerras y paz Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por quién sufrir y a quién amar Al final, las obras quedan, la gente se van Otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual Pocos amigos que son de verdad, cuantos te halagan si triunfando estás Y si fracasas, bien comprenderás, los buenos quedan, los demás se van Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final, las obras quedan, la gente se van Otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final, las obras quedan, las gente se van Otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual Al final, las obras quedan, las gente se van Otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual Te vi partir Quise esconder mi desventura Guardé en silencio mi amargura Y me quedé sin ti Te dije adiós, sintiendo el alma en tristecidad Con la esperanza ya perdida Y me quedé sin ti De este amor que te di Quizás en ti No haya un recuerdo en la distancia Y en mí sufrir Yo desesperé sin razón No sé por qué Quise enfrentarme con mi suerte Sabiendo bien que iba a perderte Te di mi corazón Te di mi corazón Te di mi corazón Te di mi corazón Cuando te sientas muy sola Y cuando quieran llorar Y cuando quieran llorar Cuando sientas la tristeza De quien no es querido ya Cuando las noches se alargan Cuando no hayan llorar Cuando no hayan despertar Vete a la orilla chiquilla Vete a la orilla del mar Es el primer beso que diste Nunca lo vas a olvidar No te preocupes chiquilla Que a todos nos pasó igual Y si es por eso que lloras ¿Por qué de ti se olvidó? Fuera las penas, mi niña Él solo olvida otro amor Ya va, ya va, ya va Ya va, ya va, ya va Ya va, ya va Ya va, ya va Ya no te sientes tan sola Dime chiquilla que no Ven, vamos canta conmigo Que esta será tu canción Cuando las noches se alargan Cuando no haya un despertar Vete a la orilla chiquilla Vete a la orilla del mar Ya va, ya va, ya va Ya va, ya va, ya va Ya va, ya va Ya va, ya va Ya va, ya va El bómboro, quiña, quiña, el bómboro, bómboro, quiña, quiña El bómboro, bómboro, quiña, 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 el bómboro Me encontré un amor, lo llevé a pasear, lo llevé al go-go Y allí yo lo perdí, quise conquistarla, hablándole de amor Me dijo baila, baila, que olvidaré el amor El bómboro, quiña, quiña El bómboro, bómboro, quiña, quiña El bómboro, bómboro, quiña, quiña Quiña, 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 quiña El bómboro Yo la contemplaba como la adoraba, y ella nada La tonta en mí ni se fijaba I found, I love, she dance, go, go I found, I love, she dance, book and blue Ooh, ooh, ooh Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama Que me decía, que me decía Destino, tu corazón, domicilio Cerca del cielo, remitente Mis ojos son, y texto Te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama Que lo decía, que lo decía Ya lo sabía, ya lo sabía Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama Que me decía, que me decía Revitente Mis ojos son, y texto Te quiero, te quiero Antes de que tú, antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama Que lo decía, que lo decía Ya lo sabía, ya lo sabía, ya lo sabía Y también, y también te querré Y también te querré